La pera limonera 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 Metemos por un lado Metemos por el otro Y hacemos un corte en forma de cuña De tal manera que Sacamos por aquí Si se rompe un poquito de piel No pasa absolutamente nada Tampoco Porque la piel No nos la vamos a comer Es simplemente para Proteger un poquito El pesca Muy bien Muy bien Ya tenemos aquí Los dos lomos de corvina Cuadramos un poquito Eso es Tenemos los dos lomos de corvina Tenemos los dos lomos de corvina Se definir Correcto Ya está acabado El proceso de la limpieza Sí Yo creo que la corvina Además es un pescado Que conviene recomendar Porque hay mucha gente que lo ve No lo ha cocinado nunca Ay, eso Ay, ¿qué será? Será complicado Estará muy seco ¿No? Cuesta mucho integrar pescados nuevos O alimentos nuevos En la dieta que tenemos en el día a día Así como hay otros Que entran muy fácilmente Sobre todo si se ponen de moda Entre los hipsters Ya sé Que no a superalimentos y tal Oye, a ver, bueno O en los hogares familiares Que también hay tendencia Sí Que también marcan tendencia Pero hay otras cosas Como los pescados Que nos ofrecen más desconfianza No sé por qué Y por ejemplo La corvina es un pescado Riquísimo Con un sabor increíble Sostenible Que siempre lo decimos Sostenible Es de estero Que significa Son zonas acotadas de mar En las que se les da de comer Pienso natural Se produce el pescado Con lo cual no esquilmamos el mar Que falta se hace Y luego aparte Pues eso El resultado es muy sencillito Podemos hacer esta elaboración O una plancha vuelta y vuelta Y está tremendo Oye, estupendo Muy bien Para curarlo Podemos hacerlo Solo con sal Con partes iguales De sal de azúcar O como hemos elegido nosotros Que a mí es la proporción Que me gusta Doble de sal Que de azúcar Y la sal Es sal gruesa Para hornear Sí, sí, sí De la gruesa Ya la veis claramente De la que no se puede comer Que te saltan las muelas Muy bien Ponemos aquí el azúcar Y las lágrimas También De lo salada que está Muy bien Ponemos por aquí Un poco de pimentón ahumado Esto la textura iguala un poco A la del ahumado noruego Nórdico Pero claro No estamos usando humo ¿Qué tenemos parecido al humo? El pimentón Que además Oye, es un muy buen truco ¿Te queremos emular la brasa? Claro Pimentón Pimentón ahumado Siempre le pone el sabor a humo ahí Eneldo seco Que le va de maravilla Exactamente igual que el salmón Hacemos esto que es súper relajante Oh, qué bien ¿Sí? ¿Me acercas un rallador, porfa? Venga Muy bien ¿Te puedes hacer un jardín zen De estos con rastrillito? Oye, sí Con esta mezcla Maravillosa Te lo iba a dar Se pusieron muy de moda una temporada No, que lo tengo Que lo tengo Así Que te tengo aquí el rastrillo Es verdad El jardín zen Que de moda se pusieron El regalo de cumpleaños Durante una temporada Sí, que además Te lo regalaban Yo hablo un poco por experiencias De terceras personas Te lo regalaban Sí, claro Una amiga Sí, a alguien le regalaba Alguien cercano a mí le regalaron Eso A mí no me pasó Y una cosa Y te quedabas Se quedaba, perdón La persona Se quedaba Se quedaba muy desconcertada ¿No? Porque decía No sé En qué momento del día O en qué situación Me voy a ver yo En esta tesitura De estar jugando Con formas geométricas Pues te lo voy a decir Te lo voy a decir ¿Cuándo? La primera noche Después de que te lo regalen Y nunca más Eso es lo que sucede Ahora Una cosa Como elemento decorativo En el salón Sí Le da eso Un toque de persona viajada ¿No? Sí, sobre todo Si tienes gato Es muy divertido Porque el gato Lo confunde con su terrario Y bueno Eso hablas porque A alguien le ha pasado ¿No? Sí, también a un amigo También a un amigo Le pasó Que tenía gato Le regalaron un jardín zen Y el gato no entendió El verdadero uso del jardín zen No entendió la trascendencia ¿No? Sí, sí Porque realmente es para eso Y la contemplación Bueno Hay otras actividades contemplativas Dentro de la cocina Que también son muy interesantes Y muy relajantes Como esta Por ejemplo Que es enterrar la corvina Hacemos un camastro De esta mezcla que hemos hecho Y encima Cubrimos Con la mezcla También Tiene que quedar Completamente cubierto Así que ponemos Enterradito Sí, sí, sí Todo enterrado Y podemos Ya os digo Podemos curar Muchos alimentos Y es una forma de cocinado Maravillosa Por ejemplo Las carnes Que no se suele emplear mucho Para hacer una carne curada Podemos poner un No sé Un muslo de pollo Enterrado durante una horita Y luego ya lo cocinamos En este programa hemos curado Hemos curado carnes Hemos curado En esta etapa En esta etapa Somos unos sanadores Efectivamente Pues lo que quiero decir Es eso Que puedes curar cualquier cosa Hay veces que el pescado Pues por ejemplo Tiene que estar 24 horas Como esto que lo vamos a tener 24 horas Pero puedes curar un pollo 15 minutitos Luego lo cocinas Y le cambia el sabor totalmente Y buscas peso ¿No? Buscas prensar un poquito Con esto aceleramos Esto es como un poco Una cosa que no se debe hacer En la plancha Que es apretar la carne Para acelerar el cocinado Y le sacas el jugo Pues aquí no es malo Y entonces le ponemos peso Imaginaos que la sal Y el azúcar Es el fuego Y estamos apretando Ajá Esto en 24 horas Va a estar curado Y si no Tiempo al tiempo Al tiempo Eso Bueno pues ahí está Uno de los lomos de corvina Que no hemos limpiado Para que veáis como se hace Porque muchas veces Te planteas ¿Qué hago con toda esa sal Y con todo ese azúcar? Claro Lo quito con lo bonito que queda ¿Cómo lo hago? Con una servilleta Lo quito Sí, no es verdad Rasco un poquito Pues al final Se trata de Oye, se impone la lógica La lógica Meterlo debajo del grifo Con agua bien fría Por supuesto Eso sí Muy bien Y lavarlo Eliminar absolutamente Y como ha cambiado La consistencia de la corvina Se ha quedado Tiesa, tiesa Sí, sí, sí De hecho Puedes tenerlo 24 horas Y queda tal que así Puedes tenerlo 12 Y quedaría mucho más jugosa Puedes tenerlo No sé Tres horas Y tendrías prácticamente Un tartar luego Qué bueno también Al que le ha cambiado Oye, esa versión También me gusta Sí, también podría estar bien Y puedes tenerlo Una semana Y tendrías mojama La mojama de atún Que está tan rica También la puedes hacer Con otros pescados Eso es Vale, ya que versatilidad Oye Sí, sí, sí La verdad es que Cocinar con sal Mola mucho Muchísimo Secamos bien Queremos el agua Únicamente para limpiar Luego para conservar Nos la vamos a comer hoy toda No os preocupéis Pero si quisiésemos conservarla Lo que haríamos sería Pintar un poquito Con aceite de girasol Un aceite neutro El de oliva Le daría demasiado sabor Un poquito de aceite de girasol Y envolver en papel film Y te duraría tranquilamente 4, 5, 6 días En la nevera Sin problema Y más que ponerse malo Lo que haría es cambiar de textura No ponerse malo O sea que es un método De conservación La sal Perfecto No escuadra entonces Perfecto Antes de ponerme a laminar Os explico Tenemos de acompañamientos Un poco de guacamole Guacamole normal y corriente Eso sí Triturado con batidora Para que esté bien finito Y dosificarlo Con la lengua Con la manga pastelera Una cebolleta Que cortaremos en aritos Y luego si nos venimos por aquí Venga Claro Sartencita Y vamos a hacer un poco Me gusta mucho El contraste frío caliente De la corvina bien fresquita Con pan caliente Ah Ese pan así De semillas Eso es Así que vamos a hacer Unas tostas Y unos costrones Más que nada Y entonces cogeremos Un poquito de guacamole Cogeremos un poquito de corvina Vale Ya te entiendo A modo nachos O sea van a ejercer aquí Eso es Los tostones de pan De nachos Efectivamente Y bien bueno que está Mira, mira, mira Esta tontadica En muchos platos Que sean fritos Aunque sea en una ensalada Te da la victoria seguro Bueno Te quedas tú al mando De los costroncitos Que se queden tostaditos Con aceite de oliva Como siempre Un poquito de sal Que les entregar a la rodilla Vale Muy bien Nada De vez en cuando Vamos un benedito Y nos venimos por aquí Aquí me quedo Muy bien Por aquí tenemos Vamos a coger un cuchillo flexible Y tenemos la cordina Podemos cortar En daditos En láminas Lo que queráis La historia Es cuchillo bien afilado Y vamos sacando láminas A mí tampoco Me hace falta Que sean especialmente finas O sea que si sale algún Es un poco como el jamón Si sale algún cortecito Un poco más gordo Que tampoco nos pasa nada Que aquí tampoco La idea no es buscar la perfección No, no, no En absoluto Y la mejor manera Es saber si esto está listo Yo ya lo sé Que la he probado muchas veces Pero si te animas a Itana ¿Gustás? A ver Por supuesto Está riquísimo Es que Vaya pregunta Pregunta retórica Espectacular A mí me encanta La textura que coge Y el saborcito ¿Rico? Rico no Riquísimo Parece un anuncio Sí, es verdad Sí, sí Rico no O rico no Lo siguiente A mi marido no le compro otra Oye, pero que formas más caprichosas Aquí con esta cordina La cordina es lo que tiene La cordina es caprichosa Estamos haciendo una especie de rosetón Ahí está De florecica Pero por favor Yo quiero un rosetón Más bien del renacimiento No me lo hagas gótico Ahora se lo pongo señora El rosetón del renacimiento Lo quiero de transición Por favor Mira a ver Sí, ha sido muy faimino y cansado esto Vamos a poner así Todo envueltito para ir cogiendo Como nos gustan los dos, ¿verdad? Qué grandes sumoristas Faimino y cansado Los más grandes Todo lo demás van después Eso es Muy bien Ponemos en el centro Uy, pero por favor Ahí está Coronando el guacamole Precioso Vamos a poner Pero ¿Dónde va a acabar Este emplatado? Me lo pregunto ahora mismo Porque estoy desconcertada Y a la vez Con inquietud Pues será muy bonito Y muy bueno Pues sí, no, no, no Desde luego A ver Estos aritos de cebolleta Que dan un sabor maravilloso Perfecto Así Este también Que ha venido por aquí Que vaya para Aceite de oliva virgen extra Como no Hay que dar brillo a esto Y le sienta de maravilla Ahora sí que sí Perfecto Además, qué tonalidades También combinadas Me alegra Me congratula que Aitana Me dé el visto bueno En cuanto al colorido Ponemos un poco de perifollo La mise en escén No Mise en place Eso sí que no Eso La mise en place Por favor Muy bien Y el pan tostadito caliente Con aceite de oliva virgen extra Y con ese toquecito de sal Lo ponemos al lado Muy bien Tenedor al lado Coges un poco de corvina Untas en el guacamole Pan calentito Por ese orden además ¿Qué os parece? Oye ¿Quién da más? Nadie Nadie más Nadie más Yo creo que nos ha conquistado a todos Hemos hecho corvina curada Con guacamole Y esos costrones Así Roseto Renacentista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!